El equipo argentino de Copa Davis hizo su presentación en conferencia de prensa aquí en el Parque Roca, lugar donde disputarán desde el viernes y hasta el próximo domingo la semifinal ante República Checa. Sin la presencia del mejor tenista argentino de la actualidad, Juan Martín del Potro, por encontrarse en plena recuperación tras su eliminación del Abierto de los Estados Unidos, el capitán del equipo, Martín Jaite, y los jugadores, Carlos Berloc, Juan Pico Mónaco y Eduardo Shank, hablaron en conferencia de prensa sobre esta trascendental serie. Nosotros sabemos que es una serie muy dura, la sabíamos desde el momento que le ganamos a Croacia en abril pasado. El equipo Checo es un equipo que tiene un top ten ya consagrado como es Berdic, un jugador de extrema peligrosidad y experiencia como es Stepanek. También respetamos mucho a Rosol, creemos que va a ser una serie muy dura, es un equipo que ya sabe lo que es jugar en estas instancias, así que suponemos una serie complicada, pero obviamente nos tenemos mucha fe. Juan Martín está en el equipo. Juan Martín llegó de Nueva York hace un par de días, por recomendación del doctor Berger, le dijo que tenía que parar 15 días de jugar por el tema de la muñeca, pero él tiene muchas ganas de estar, nos confirmó que tiene ganas de estar acá y se está tomando unos días de descanso y martes o miércoles va a probar, más bien el miércoles que el martes, va a probar a ver cómo se siente y bueno, lo estamos esperando, por eso hoy no está acá. Ojalá que pueda estar, para nosotros y para todos los que entienden de tenis y saben del potro para nosotros es fundamental, es nuestro número uno, nuestro líder, así que Dios quiera que se recupere y pueda estar para formar un gran equipo. Seguramente si está Juan Martín el primer día voy a jugar contra Verdic, que viene jugando muy bien, vienen a hacer semifinales en el US Open, es un jugador que tiene un nivel muy muy bueno, pero bueno, yo me tengo fe jugando de local, en polvo ladrillo, hay que asumir este reto y bueno, contento de estar acá de nuevo representando al país. ¿Llega en tu mejor momento esta Copa Davis en particular para vos? Sí, en lo personal sí, porque uno basa los momentos de acuerdo al ranking que tiene y hoy estoy 11 del mundo, así que imagínate que eso a mí me pone muy feliz, muy contento de que estamos haciendo un gran trabajo con mi equipo y en lo personal, tanto en lo tenístico como en lo anímico y en confianza y en físico llego bastante bien. Para mí estar acá es un sueño, es algo increíble, es un orgullo ser parte de este equipo que es un equipo de primera calidad. Mis sensaciones son todas lindas, hay mucho disfrute en mí, cada cosa que va pasando me sorprende, por suerte lo puedo disfrutar al máximo, estoy entrando al máximo con más ganas que nunca y para llegar lo mejor posible y dar algo positivo para el equipo. Me siento muy bien con Charly también, hemos jugado en varias ocasiones, dos o tres torneos no ha ido muy bien, creo que nos llevamos muy bien, con David también tenía una muy buena sensación y bueno, creo que podemos hacer las cosas muy bien, puede salir el partido, sabemos que va a ser muy difícil si me toca jugar con Charly, que va a estar muy difícil, pero tenemos la esperanza de ganar.